Cipacna Torres Ojeda, nuevo fiscal general del estado de Guerrero, se comprometió a trabajar con acciones y resultados puntuales en la investigación para regresar la paz social a la entidad. ¿Cómo lo haré? Por medio de acciones y trabajo puntual en la investigación de delitos, que se regrese la paz social a esta noble entidad, que el estado de Guerrero tenga la fiscalía que se merece. En un mensaje a las y los guerrerenses vía redes sociales, Torres Ojeda enfatizó que velará para que se procure el acceso a la justicia en el estado de Guerrero. Asumí el compromiso de procurar el acceso a la justicia en el estado. Mi principal objetivo es recobrar la confianza en la Fiscalía General del estado de Guerrero. Desde este jueves, el fiscal general del estado realizó visitas a delegaciones regionales e instruyó a que se haga un diagnóstico integral de cómo está realmente esa representación social. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.